¡Suscríbete al canal! No incitar a la violencia y bueno, lo mismo la gente que disfrute de show y dejar todo dentro de la cancha. Es interesante lo que va a decir porque a veces parece que a algunos jugadores ha sucedido alguna vez que el jugador no es responsable, pero el que está dentro de la cancha sabe que genera algo y ustedes saben muy bien, vos sos amigo de los jugadores de Kirmen. Sí, sí, conozco mucho jugadores de Kirmen, me llevo bastante bien, creo que también los jugadores tienen mucho que ver en dar esa imagen, así que tratamos de dejar todo dentro de la cancha sanamente, siendo competitivo lo que más podamos, va a ganar el mejor, que juegue mejor al básquet, así que haciendo eso y jugando de buen nivel vamos a brindar un buen show. Teniendo el clásico en Mar del Plata, los que ganan son los de afuera, que lo tienen acá. Sí, la verdad que el clásico es una linda fiesta, un show que la gente disfruta y hace eso, un folclore muy lindo, así que espero que sea así, que no cambie y bueno, que sea una fiesta para los dulce equipos. Vení, vení. Sí al clásico. No a la violencia. Sí al clásico, no a la violencia. Facundo Campas. Otro de los representantes, el representante de la sangre, Quilmeñas, Facundo Piñero, FACA. Mirá, mirá loco. Es crack, firma y sabe muy bien que los que ganan son los de afuera, porque tenemos el clásico en Mar del Plata y en Paz. Y me parece que está bueno, tan buenas estas cosas, me parece que ya en los últimos años viene tranquila la cosa, con el tema de la violencia, pero bueno, siempre está bueno tener en claro este tipo de cosas y muy lindo el evento. ¿Qué pensás de los jugadores de Peñarol? Son tus rivales, pero obviamente que hay amistad con ellos. Obviamente en la cancha uno quiere ganar, uno va a hacer todo por ganar, pero siempre teniendo en claro las cosas que hay que hacer y obviamente si nosotros venimos a dar este mensaje de la no violencia, en la cancha no podemos hacer boludez. Te lo digo porque, para demostrarle a la gente, para enviar este mensaje, que ustedes son amigos, comen asados, se juntan, se conocen por lo menos y obviamente que la violencia no sirve y no lleva a ningún lado. A ningún lado, a ningún lado, al contrario. Que sean cosas violentas y todo, la hacen peor a la imagen del clásico, que es un partido hermoso, un espectáculo lindo y no vale la pena ensuciarlo por una cosa así, así que hay que estar todo el mundo tranquilo, ir a disfrutarlo, gane quien gane, hay que irse de la cancha sabiendo que se disfrutó de un lindo espectáculo. Vení, vení. Sea el clásico y no la violencia. Sea el clásico y no la violencia. Facundo Piñera. Sea el clásico y no la violencia. Sea el clásico y no la violencia.